Probamos una nota con Carime Lozano, que siempre tiene algo que decir. Vamos a ver qué dijo. Carime Lozano desmintió la versión de que por ser cristiana, pidió a la producción de Quiero Amarte no besar en la boca a Cristian de la Fuente, por lo que le pusieron a una doble. Eso fue una mentira, esa fue una mentira de esa persona para desacreditarme profesionalmente, ¿ves? O sea, para él desacreditarme profesionalmente inventó eso, no es cierto. Yo jamás dije eso, nunca. Esa fue una manera de él quererme desacreditar para que no me contratara. La actriz, quien en dicho proyecto asegura vivió bullying y acoso laboral por parte del actor, dijo que está pensando seriamente denunciar al chileno ante las autoridades. Estoy en un proceso de informarme. Yo sigo aprendiendo y me estoy informando. Entonces, ¿por qué no? Vamos a verlo, ¿no? ¿Por qué no? Y ustedes me están dando esa valentía al, sinceramente, hacerme esta pregunta con amor, ¿me entiendes? Y con respeto. ¿Por qué no? Claro que sí. ¿Cómo para poner un presidente? Claro que sí, nada más tengo que informarme primero. O sea, que sea real, porque luego si no va a haber su seguimiento real de que digan, pues es que esto no, tengo que informarme mejor para ver si sí puede haber un precedente y pueda haber una, ¿cómo se podría decir? Pues que pase algo, ¿no? Porque si no, yo hablo y voy y entonces no, pues es que no ya, por la ley no se puede hacer nada. O sea, sí, ver cómo se puede que sí haya. No se puede que ya estos delitos ya no prescriben. O sea, se puede hacer o se haya pasado hace 20, 30 años, 40. Sí, pero luego te piden testigos. Es que no es tan fácil. Antes de hablar tienes que informarte bien con un abogado porque una falla y ya te tumbaron el caso. Entonces, por eso es tan importante tener las herramientas y el conocimiento. Y ya después de que ya lo denunciaron, ¿no? Ya lo hicieron, ya la ley se cumplió, ya ganaron el caso. Entonces, ya hablen a los medios y gritan a los medios y saquen los libros y entonces hagan. Pero tantito que fallan y ahí es donde te tumban el caso. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Pues ahí está Karime Lozano hablando sobre esa cosa de Cristian de la Fuente que sí fue fatídico y horrible, ¿no? Años, años, años. Oye, pero ya, como dirían, la vuelta, hay que darle la página, la... Vuelta a la página. Vuelta a la página. Así es. Porque Karime ya... No, pues se lo preguntaban por el Día Internacional de la Mujer. Claro. Porque todo lo que está pasando y todo lo que sufrió a manos de Cristian de la Fuente que no fue nada bueno. Ya que lo supere, ya que lo supere, porque ya animo a que le estemos preguntando todo el tiempo. Ya sabemos que fue un mal hombre, ya sabes que le hizo todo, ya sabemos que le intentó quitar el protagónico, pero bueno, ya pasó y ahorita están otros proyectos y bueno, ya. Y buenos proyectos. Sí. Tiene una de la Virgen que está ahorita en Cinemex y le está yendo muy bien. Oye, Karime...